tengo que limpiar bien este jardín tiene que estar limpio hola amigos qué tal cómo están hoy celebramos la fiesta de san nicolás papa él estuvo en el año 867 tras haber servido a tres papas fue elegido pontífice defendió la integridad del matrimonio de los débiles y oprimidos la igualdad de todos los hombres delante de la ley de dios combatió la maldad y la injusticia que había en el propio clero y los fieles tenía una lista de todos los inválidos de roma a los que mandaba diariamente su comida ayudaba a todos los pobres que se acercaban a él tras padecer fuertes dolores falleció el 13 de noviembre del año 867 san nicolás llamado el grande fue muy querido en roma moderado humilde en casto sabio y modesto toda la cristiandad de su tiempo lo amo que san nicolás papa interceda por nosotros pero también hoy celebramos a san diego de alcalá él fue un humilde fraile del año 463 habiendo conocido a un padre que tuvo como maestro era un ermitaño ingresó a la orden de los franciscanos de los frailes menores como hermano lego a pesar de ser un lego que se dedicaba a cultivar sus propias verduras que él comía sus propias papitas sus zanahorias sus calabacitas de la sembraba fue elegido como guardián del convento de las islas canarias trasladado al cala pasó el resto de su vida atendiendo y curando a los enfermos obró grandes milagros en ellos tanto en vida como después de muerte que san diego de alcalá también interceda por nosotros y hasta la próxima amigos a seguir trabajando y